hola bienvenidos la receta de hoy va a ser un delicioso bizcocho de plátano aquí os dejo los ingredientes para que podáis hacerlo conmigo y me digáis en los comentarios que os ha parecido empezaremos por aplastar tres plátanos que estén muy maduros a más maduros mejor los aplastaremos así simplemente con un tenedor hasta que queden como una papilla le echaremos 75 gramos de azúcar yo he utilizado de turbinado pero puedes utilizar azúcar blanca normal o azúcar moreno y 75 mililitros de aceite vegetal puedes utilizar aceite de oliva puedes utilizar el aceite que tú prefieras y mezclaremos muy bien y un chorrito también de pasta de vainilla en este caso puedes echar tranquilamente esencia de vainilla una cucharadita y una cucharadita de canela en polvo y volvemos a remover ahora vamos a poner polvo de hornear bicarbonato de sodio y sal con la harina y lo vamos a tamizar tres veces para incorporar más aire en la harina y que no haya ningún grumos y romperemos los grumos que se queden para asegurarnos que no hay grumos en nuestra masa una vez tamizado tres veces ponemos la harina la mezcla de harina en nuestra mezcla de plátano y mezclamos y también vamos a añadir 75 mililitros de bebida vegetal yo he utilizado bebida de avena pero puedes utilizar leche entera si no tienes ningún problema con la leche o leche de almendras lo que prefieras ahora voy a dividir la masa en dos voy a hacer dos bizcochitos redondos y uno lo voy a hacer con la mermelada de arándanos que hicimos el otro día el sirope de arándanos y el otro lo voy a mezclar con nueces y chocolate pero esto es opcional lo puedes también si quieres simplemente hornear así en este va a poner unas cucharadas por encima del bizcocho de nuestro sirope o mermelada de arándanos azules y esto va a quedar delicioso mira y esto va a hornear y se va a quedar riquísimo la otra mitad vamos a añadir chocolate y nueces yo he añadido aproximadamente 100 gramos de cada pero esto es opcional puedes echar menos más solo chocolate solo nueces como tú prefieras o no ponerle nada lo mezclamos bien yo he agarrado chocolate oscuro y lo he troceado un chiquitín con las nueces y ahora le pongo por encima un poquito más de chocolate un poquito más de nueces lo llevamos al horno a 350 grados 160 celsius y en aproximadamente 30 minutos están listos para comprobar ponemos un palillo en el centro y si sale limpio es que ya están hechos y quedan súper esponjosos y blanditos cuando enfríe un poco lo vamos a dejar que enfríe sobre 5 o 10 minutos dependiendo que tanto calor o frío en tu cocina en el molde y los vamos a desmoldar desmoldan muy fácil porque habíamos puesto aceite y harina en el molde antes de hornearlo ahora yo he espolvado un poquito de azúcar glass por encima esto es opcional yo lo hago porque queda más bonito y lo vamos a tomar para merienda con un cafecito con un té y está riquísimo ahora vais a ver qué corte tiene queda súper esponjoso muy sabroso muy fácil de hacer es una manera de aprovechar los plátanos que se han quedado súper maduros y nadie va a comer así no hay que tirarlos este bizcocho es totalmente vegano y económico como he dicho antes y además es que está riquísimo es buenísimo para el desayuno saludable y mira tú qué pintaza espero lo disfrutéis y me dejéis saber qué os ha parecido nos vemos la próxima vez no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta un beso